Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Graff Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas Curie y Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este su programa de curiosidad, ¿verdad? Donde vamos a aprender cosas maravillosas y bonitas, ¿ok? Para que se enteren de todas esas cosas maravillosas. Y, como he dicho anteriormente, Curillo, anteriormente ya he mencionado que aquí no solo se aprende de ciencia y física, sino también de las personalidades. Las personalidades que, ¿verdad? Nos han llevado más allá. Las personalidades que nos tienen gozando de lo lindo. Y, lamentablemente, esas personas, esas personalidades también mueren. Y, hoy vamos a hablar de alguien súper importante para la historia, especialmente espacial, de la exploración espacial. Es una persona que, lamentablemente, como que todo el mundo siempre habla de, ¿verdad? Como que Neil Armstrong y Buzz Aldrin y esas cosas, pero muchas veces pienso que no se habla mucho de él. Y, el día de hoy, vamos a hablar de Michael Collins, ¿verdad? Ya que es el capítulo del final de la semana, que usualmente son biografías. Y, hoy es un día especial porque Michael Collins fue uno de los pilotos que estuvo, ¿verdad? De los primeros humanos que pisaron a la luna. Él, como tal, no pisó la luna, pero él es el que estuvo orbitando alrededor de la luna, esperando para que Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿verdad? Este, terminarán de ir a la luna y hacer lo que iban a hacer. Y él, entonces, como quien dice, recogerlo. O sea, él era el que estaba piloteando, podría decir yo, la nave que lo estaba esperando ahí arriba. O sea, una noticia muy triste, pero creo que al mismo tiempo es alentadora. Y es que, ayer, 28 de abril de 2021, por si esto lo escuchan en el futuro algunas otras personas, el día de ayer, 28 de abril del 2021, falleció Michael Collins. Michael Collins, para que sepan, corillo. Fue un astronauta y aviador estadounidense que voló en 1969 en el módulo de mando Columbia de la misión de Apolo 11, corillo. O sea, alrededor de la luna. O sea, él estaba navegando esto alrededor de la luna mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaban, ¿verdad? El primer aterrizaje, ¿verdad? O sea, aterrizaje en la luna en la historia. Eso está brutal. Fue también piloto de prueba y mayor general de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Antes de convertirse en astronauta, Collins se había graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos en 1952. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y pilotó casas de combate F-86 sobre la base aérea de Chambly-Bruciers en Francia, corillo. Fue admitido en 1960 en la Escuela de Pilotos de Pruebas de Vuelos Experimentales en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Y también se graduó de la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial. Eso está súper brutal. Corillo. Básicamente, de este punto en adelante es que comienza, ¿verdad? Donde su vida dio un giro increíble. Y es que él fue seleccionado en 1963 como miembro de los 14 astronautas del tercer grupo de la NASA y voló en dos ocasiones al espacio. Eso está brutal. O sea, ir a la Luna no fue su primera vez. Él voló dos ocasiones al espacio. Su primer vuelo espacial tuvo lugar en 1966 en la misión Gemini 10. En la cual, junto al piloto comandante John W. Young, realizó un encuentro espacial con dos naves distintas. ¡Qué brutal! Y completó dos actividades extravehiculares, corillo. Eso está demente. Eso está súper, súper demente. ¿Sabes? Y cuando hablo de actividades extravehiculares, es que él salió y voló. O sea, estuvo, no voló, o sea, estuvo ahí en microgravedad. O sea, él con su trajecito flotando, como quien dice. Eso está brutal. Pero, corillo. En la histórica misión Apolo 11, en 1969, voló a la Luna y la orbitó 30 veces. Corillo, algo brutal con esto es que Colin fue la cuarta persona en hacer un paseo espacial. La primera en hacer más de uno. Y la segunda, tras su compañero John, en orbitar en solitario la Luna. O sea, que él estuvo orbitando la Luna. O sea, hay algo súper brutal, súper cómico. Que al dicen que es la persona más solitaria del mundo. Porque él fue por el lado más lejos de la Luna. O sea, él estuvo orbitando la Luna. Eso fue el humano que más lejos estuvo. ¿Verdad? O por lo menos uno de los dos. Que más lejos estuvo de la humanidad. Piensen en eso. Qué brutal, qué brutal. Pero, corillo. Después de retirarse de la NASA, en 1970, Colin aceptó un trabajo en el Departamento de Estado. Como secretario asistente de Estado para Relaciones Públicas. Y un año después, se convirtió en el director del Museo Nacional del Aire y el Espacio. ¿Verdad? Cargó que ocupó hasta 1978. Cuando lo dejó para ser subsecretario del Instituto Smitsoniano. ¡Smitsoniano! ¡Pero qué difícil, chaval! Corillo, en 1980, empezó a ejercer como vicepresidente de LTV Aerospace. O sea, puesto que abandonó en 1985 para abrir su propia firma de consultoría junto a sus dos compañeros de la Apolo 11. O sea, Colin fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1969. Y con la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2011. Eso está súper, súper brutal, Corillo. A veces no nos podemos a pensar que detrás de cada grande cosa y muchas grandes personalidades y todas esas cosas. Muchísimas veces hay otra gente detrás. Lo digo porque usualmente sale el nombre de Neil Armstrong. Y de vez en cuando Buzz Aldrin. Pero casi nadie habla de Michael Collins. Y qué brutal, pónganse a pensar. Este caballero, ¿sabe? Fue en un momento la persona más solitaria, más lejos de cualquier otro ser humano en la historia. Estaba en el lado lejos de la luna. Corillo, eso está brutal. Y cuando hablamos del lado lejos, porque muchas veces dicen el lado oscuro de la luna. No hay lado oscuro de la luna. Hay un lado que está más lejos. Pero es porque la órbita de la luna alrededor del planeta tiene la misma velocidad que tiene la rotación en su eje. Por eso es que siempre vemos un mismo lado. Mientras va rotando, rota tan lejos en sí misma que mientras se va moviendo alrededor del planeta, seguimos viendo más que la misma cara. Pero la luna coge sol por todos los lados. No hay lado oscuro de la luna. Pero sí hay una persona que estuvo en el lado lejos de la luna. Y es este muchachito, Michael Collins. Que descansen pa' Michael Collins. Que nació, ¿verdad? Este muchachito maravilloso. Nació en 1930. Y falleció en 2021. El día de ayer, el 28 de abril. A sus 90 años. Corillo vivió su vida plena. A sus 90 años. Esto está brutal. Felicidades a Michael Collins por todos sus logros. La historia. Y definitivamente una gran persona. Una gran personalidad. Esta información la saqué de el intransigente.com De adn40.mx O México. Y clarin.com Algunos detallitos los cojo por en Wikipedia. Pero tú sabes que no cojo mucha información de Wikipedia. Porque eso lo puede editar todo el mundo. Pero si lo utilizo para... Ok. Vamos a buscar. Si esto que dice aquí es cierto. Y pues lo comparo en otro website. Corillo. Ahí lo tienen. Qué maravilloso. Qué maravillosa persona. Michael Collins. Corillo. Ah. Cuando tú crees que te sientes solo en este mundo. No. Me tienes a mí papá. Así que Michael. Qué pena que no me conociste. Yo hubiese estado contigo en el lado más lejos de la luna. Dándote un abracito. Con mucho cariño. Corillo. Se les quiere un montón. Un montón. Recuerden darle like. Y subscribe. O whatever. Lo que sea que tienen que dar. En todos lados. Compartan esto. Me ayudan un montón si comparten esto. Saben. Enviénselo a sus amigos. A sus tías. A sus tíos. A sus primos. Y díganle que le den play. No matter what. Y me pueden ayudar. Sabes como también. Todas estas cosas son gratis. Dándole like. Y dándole 5 estrellitas. Y dando un review. En donde se le pueda dar review. Que yo sepa. De Apple Podcast. Pero donde ustedes puedan. Y denle en compartir. Compártanlo. Y me taggean. Cuando lo escuchan. A todos ustedes que me escriben. Me pueden hacer ese favor también. Me taggeen. Ah mira. Estoy escuchando esto. Para que más gente se entere. Ya que hace falta más cositas. Así. Más cuffías. Que eduquen un poquito. Ok. Corillaje. Eso está buenísimo. Otra cosa. Como ya les dije. Que me pueden buscar y escribir. O los que me han escrito ya. Pues donde tú haces eso. En curiosidad científica. Podcast. En Instagram. En curiosidad científica. En Twitter. Vaya y busca. En curiosidad científica. Podcast. En Instagram. Para que te enteres. Mera. De todas estas maravillas. Todo el tiempo. Cosas brutales. Cosas cómodas. Todo eso. ¿Quiénes sabían que la luna coge sol por todos lados? Lo que pasa es que como se gira tan lento en su propio eje. La verdad. Mientras orbita. Por eso es que vemos siempre la misma cara. Ah chaval. Ahí sabes algo brutal. Que no sabías. Lo sé. Lo sé. Ave María. Papá. Que maravilla. Nada. Fuera de ahí. Busquen mi libro. Curiosidad científica. Ah. El universo en ajero. Con habichuela. Curiosidad científica. El universo en ajero. Con habichuela. Tengo también muchachos. Que dejarles saber. Que aquí en la descripción de los capítulos. Hay un link que es Anchor Listener Support. Y en Anchor Listener Support. Tú sabes que tú puedes hacer. Tú puedes aportarme desde 99 centavos al mes. Son como 3 centavos diarios. O si eres. Verdad. Si te sobra un poquito más. Pues mira. 4.99. 9.99 al mes. Para ayudarnos a pagar todos estos equipos. Y estas cositas. Papá. Y esto es lo que hay. Otra cosita. El libro de hoy. Estoy leyendo un libro de fantasía. Que está bien chévere. Está bien chévere. Este libro va. Escrito por Dante King. Dante King. Y se llama. Immortal Swordslinger. Immortal Swordslinger. Pero es el libro 1. El que estoy leyendo. O sea. Hay un par de libritos. Si no busquen Dante King. D-A-N-T-E. Y King. Como de rey. K-I-N-G. Ahí lo tienen cobrido el librito. Está súper chévere. Hay mucha acción. El libro empieza y tiene ya mero unas peleas de ninjitos. Eso está súper cool. Es medio fantasía futurístico. Pero hay ninjas. Por alguna razón. Gracias por todo. Como siempre. Busquen la manera de aprender. Que más les divierta. Chequeamos. Bye bye. Y para ustedes. Esto es Curiosidad Científica. Curiosidad. 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 ¿Por qué? Gracias.